Es el corte de pelo. ¿Todos los contratistas van al mismo peluquero? Revísalo. No se siente bien. Mejor usa este. No se siente bien. ¡No, no! ¡Apártate! 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 ¡Policía! ¡Quieto! ¡Suelte su arma! ¡Señor, dije, suelte su arma! Soy policía militar. No es policía. ¡Señor, suelte su arma! Soy de la policía militar. ¡Señor, necesito que suelte su arma! ¡Escuchen! ¡Señor! ¡Dese la vuelta! ¡Lo sé! ¡Ya sé! ¡Estoy bajando mi arma! ¡Escúchenme! ¡Soy de la policía militar! ¡Estos dos son fugitivos del ejército del país! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ponga las manos en la cabeza! ¡Lo entiendo! ¡Me voltearé! ¡Me voltearé! ¡Ponga las manos en la nuca! ¡Ahora! ¡Mi identificación está en mi bolsillo derecho! ¡Revísela, ¿quiere? ¡Revísela! ¡Dispárame y la suelto! ¡Dispara! ¡Dispara, Jack! ¿No? ¿Qué esperas? Parasource cayó. Harkness está en custodia. ¡Qué alegría, Jack! Te juro que no me interesa nada. ¡Ya cierra la boca! ¡Cállate! Te dije que esto iba a pasar. Dijiste que era un asunto tuyo y mío. ¡Pon en el suelo tu arma! ¡Ok! ¡Ya entendí! Solo... ¡Ok! Si bajo el arma, tú la dejas ir. Mi vida por la suya. ¡No! Sí, así será. Es un trato justo. Tranquila, Sam. Mírame. Todo está bien. Es la única forma. Ya, tranquila. Voy a dejar el arma ahora. Demonios. ¿Sabes lo que significa? Significa que te des por muerta. La quiero aquí. Quiero que la patees. ¡Gracias! 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 Mírame. Te dije que me mires. Entra. Abre la B-201. ¡Gracias! Mayor, van a trasladarla. ¿Quiénes son? Hice una pregunta. ¿Quiénes son? ¿Van a contestarme? ¿Richard? ¡No! ¡Alto! Estos hombres quieren matarte. ¿Qué? Mataron a Moorcraft. ¿Cómo? Anoche, en su departamento. Y ahora te matarán a ti. ¡Soldado! ¿Sabes quién soy, verdad? Deja de hacer lo que te ordenaron. La relevaron de su cargo mayor. No hay tiempo. Me detuvieron sin motivo. Es tu derecho. Ese soldado estaba bajo mi mando. No tenemos tiempo para esto. Toma su placa y sus papeles. Ordené específicamente que no te acercaras a mí. ¿Ordenaste? ¿Me ordenaste? Sí. Sabía que harías algo semejante. Oye, no me hagas lamentarlo. ¿Es bien? ¿Qué le hiciste? Él estará bien. Esto es una locura. ¿Ya no iremos a cenar? Actúa molesta. Estoy muy molesta. ¿Traslado de prisionera? Teniente Sol, Iván. Voy a entrar. Abre la B211. ¡A un lado! Sus llaves. Dame sus llaves. ¿Qué clase de auto? Conduciría mi abogada. Punza de negro. Aseguran el perímetro. Rápido, hay que humillarlos. Ya, ya, avance. Al camión. ¡Paren aquel camión! ¡Debemos detenerlos! ¡Corran, corran, corran! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.